Muy buenas, pues nada, vamos a seguir ya que hoy hemos estado hablando de La Galle, persona con una historia brutal a la que desde aquí queremos enviar un calurosísimo abrazo y esperamos que se haga justicia muy pronto con ella y pueda volver a la calle. Queremos leer un poema de una autora argentina, conocida, bastante conocida, rescatada potentemente en los últimos años, Alejandra Pizarnik, persona con una vida dura, terriblemente exigente con su poesía, muy, muy, muy sensible, con una poesía oscura, bastante dura, especialmente consigo misma y sin embargo, bueno, vamos a leer en este caso un poema con una cierta esperanza que se titula La jaula, que quizás es donde vivimos ahora mismo, en una especie de jaula sagrada y que nos habla también del sol. Afuera hay sol, no es más que un sol, pero los hombres lo miran y después cantan. Yo no sé del sol, yo sé la melodía del ángel y el sermón caliente del último viento. Sé gritar hasta el alba, cuando la muerte se posa desnuda en mi sombra. Yo lloro debajo de mi nombre, yo agito pañuelos en la noche y barcos sedientos de realidad bailan conmigo. Yo oculto clavos para escarnecer a mis sueños enfermos. Afuera hay sol, yo me visto de cenizas.